Hablemos de capturas, esta vez en la localidad de San Cristóbal, con otras cuatro joyitas sorprendidas por las autoridades. Inicialmente en una requisa, les encontraron droga en una maleta. Resulta que siguieron indagando y era toda una estructura criminal, según la misma Policía Nacional, ya que llegaban chalecos antibalas, radios de comunicación y al parecer los utilizaban por si había enfrentamientos con la policía en el momento que se acercaban al punto donde estas personas estaban delinquiendo. Todos los capturados se encuentran a esta hora en la URI del barrio Molinos.